El compa, el praín, Toledo y sus calentanos Vuela, vuela palomita y mira desde lo alto Qué lindas se ven las calles del pueblo de Petacalco Vuela, vuela palomita y mira desde lo alto Qué lindas se ven las calles del pueblo de Petacalco Ay, ¿dónde quedó el jabón? Ay, ya me quiero bañar Quiero el agüita dulce y sacarla yo de la mar Ay, ¿dónde quedó el jabón? Ay, ya me quiero bañar Quiero el agüita dulce y sacarla yo de la mar Vuela, vuela palomita y mira desde lo alto Qué lindas se ven las calles del pueblo de Petacalco Vuela, vuela palomita y mira desde lo alto Qué lindas se ven las calles del pueblo de Petacalco Palomita, 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 bailando, brincando chiquita Palomita, 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 bailando, brincando bonita Palomita, 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 bailando, brincando chiquita Palomita, 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 bailando, brincando bonita ¿Dónde quedó el jabón? Ay, ya me quiero bañar Quiero el agüita dulce y sacarla yo de la mar ¿Dónde quedó el jabón? Ay, ya me quiero bañar Quiero el agüita dulce y sacarla yo de la mar Vuela, vuela palomita y mira desde lo alto Qué lindas se ven las calles del pueblo de Petacalco Vuela, vuela palomita y mira desde lo alto Qué lindas se ven las calles del pueblo de Petacalco Música Música Gracias por ver el video.